qué tal amigo cómo está vamos entonces con los adornos ahora de la primera parte la canción es bastante larga entonces vamos a utilizar estos adornos en la mayoría de canciones es importante siempre que podamos adornar bien en este tipo de canciones porque nos sirven también para otras melodías de acuerdo entonces nada vamos a empezar recordemos el pasillo tiene seis tiempos entonces nosotros siempre vamos a tener que adornar al tercer tiempo me explico entonces el pasillo es un dos tres un dos tres son seis tiempos de acuerdo entonces a los primeros tres tiempos un dos tres adornamos en este caso herida ahí van tres tiempos ya herida y al tercero entramos a adornar herida vamos a hacer eso de acuerdo dedo índice en la segunda cuerda segundo traste dedo medio en la tercera cuerda tercer traste damos un golpe en la segunda y tercera bajamos un traste luego bajamos otro traste y otro traste en total son un dos tres cuatro sería herida llegó el alma en mi tristeza ahora vamos a hacer lo siguiente para esto en la posición en la que habíamos iniciado el anterior adorno vamos a hacer un ligado hasta el traste número dos perdón tres y cuatro así damos un solo golpe pero suena como dos porque es un ligado después que llegamos aquí tocamos con el dedo anular la segunda cuerda en el quinto traste levantamos el dedo y tocamos la segunda en el traste número tres donde estamos y damos la apoyatura hasta el traste número cinco así finalizamos con un golpe en la tercera cuerda ahí en el traste número cuatro ok entonces herida en mi tristeza ahora vamos a hacer esto ya que es una llamada de mi menor al tono de do para esto damos un golpe en la tercera cuerda en el traste número siete ok un golpe luego un golpe en la tercera en el traste número nueve luego en la segunda en el traste número siete en segunda en el traste número ocho segunda traste número diez es una llamada al tono de do mayor tenemos herida en mi tristeza buscando entre las sombras de acuerdo entonces luego vamos a hacer esa escala que nos lleva del tono de do mayor al tono de mi mayor para esto damos un golpe en la primera cuerda traste número ocho primera traste número siete segunda traste número diez segunda traste número ocho segunda traste número siete hasta ahí luego damos un golpe en la tercera traste número nueve y finalmente la tercera en el traste número ocho entonces hasta ahí busca ok vamos a hacer eso ese es un ligado ¿no? del traste número uno bueno ponemos el dedo índice en el traste número siete en la segunda y el dedo medio en el traste número ocho en la tercera y hacemos un ligado en esta misma posición caemos al traste número diez y once así entonces sería vamos a hacer esto ¿ok? caemos del traste número siete y ocho al traste número a ver siete y ocho nueve diez y once ¿no? después de hacer esto ponemos el dedo anular en la segunda cuerda en el traste número doce y damos otro golpe tercera y segunda así hasta ahí ahora con el cante esto sería así herida llego el alma en mi tristeza buscando entre las sombras ¿ya? lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿ok? esto ya se hace en el tono de la menor ok esto ya se hace en el tono de la menor Gracias.